Sí, sí, sí. Ay, qué hago, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Buenos días. Ay, mi hijo, le va a tocar tomarse así la champita como sin calao. ¿Y eso por qué sin calao? Porque como su morce no ha hecho un mercadito. ¡Niños! No, a ver si me hace un aumento, pero no, ya vengo de la próxima. ¡Niños, desayunar! ¿Sabes qué decimos, mi amor? Medita los tenis, porque es que estoy en un partido. Ay, mijo, los tenis yo los dejé ahí tras de la nevera, porque como los tenis se caban. ¿Y ya estarán secos? ¡Ya se los tenis! ¡Niños! ¿Cuántas horas tengo que gritar? ¡Niños! 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 ¡Ya le traigo su changuita! ¡Ya! Papi, déme plata para irme a una fiesta. ¡Ay, a mí también! Porque yo voy a tener un pasar en el colegio y voy a bailar. ¡Ah, sí! Primero porque no se toma la changuita, a ver y después hablamos de plata que en este momento no está mucho. ¡Niños, se me tomó la sopa! Estás muy chiquito para estar pensando en fiesta, jovencito. ¡Ay, ya, ágale, papi! ¡Niños, ágale! ¡Ay, qué tal! Ay, que Dios te los bendiga, mi hija. Ay, madre, la foto, tome la foto, madre. Ay, mi hija, a mí se me ha ido a donde está la cámara. Vaya a suerte, busquenlo. No sé si a ver, Mariana. Está caída. Vaya, vaya, vaya. Lo que te dije, ¿no? Qué buena novia. Qué bonita familia. Gracias. Felicitaciones. Venga. Ay, Chuli, yo creo que te lo advertí, ¿no, primito? Mejor dicho, te lo advertimos. Yo te dije que esa niñita no era de este mundo, pero, pues, no de este, de nuestro mundo. Pero ya que tú escogiste esto, pues, es tu vida, ¿no? Y hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres. Discúlpeme, mi señora, pero vamos a la palabra. Se me acabó el traguito. Como en las noches rúgubres, el llanto en el pinar, el alma gime entonces bajo. Profesor, quiero que usted me resuelva un dilema. ¿Cómo hará uno para hacer que las mujeres entiendan lo que uno siente por ellas, querrón? Sabe, don Ezequiel, que yo me hago la misma pregunta y no he podido encontrar la respuesta. Oiga, profesor, ¿a usted qué le pasa? Yo no estoy desanimado. Usted debería estar feliz si tiene a su lado esa hermosura de mujer a la que usted ama. Pues, sí, don Ezequiel, pero a veces uno puede estar con la mujer que quiere y eso no le resuelve el resto de los problemas. Salud. ¿Sabe que lo entiendo, profesor? Lo entiendo porque es que las mujeres son un enigma. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar. Lo entiendo más de lo que usted cree. Uno con una mujer. Estar preparado para cualquier reacción porque no sabe cómo son las mujeres. Cambian, varían. Son volátiles, volubles. Permiso, 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 permiso. Ay. Salud, profesor. Salud, don Ezequiel. Por ellas. Por ellas. Aunque mal paguen. Ay, mi hijita, ¿cómo le fue? Cuénteme. Ay, hermano. Pues, ya veo que no le fue nada bien, mi hijita. Y es que se portaron mal con usted. ¿Qué me le hicieron? No, no le hicieron nada. Ay, mi hijita, yo le advertí. Yo le dije que usted no se metiera por allá, que era muy, muy peligroso para usted. Ay, mamá, por favor, no me dé cantaleta, ¿sí? Tuve suficiente con lo que tuve esta noche como para que usted venga a darme cantaleta. Bueno, por favor. Ay. Mijita, ¿entonces quiere que le haga una agüita de toronjil? No, que se va a poner a hacerme agüita de toronjil ahora, ¿no? Pero esa es buena para los nervios y para que pueda dormir, ¿no? No. Ay, mi chinita, ¿sí ve? Eso le pasa por no hacerle caso a la mamita. Ay, mi hijita, usted no se ve arriba de ese apartamento. Ay, ya no me dé cantaleta. ¿Usted qué hace despierto a esta hora, no? Pues estaba esperando a la hija más linda del mundo. Ay, mi chiquita, yo sí quería saber cómo le había ido. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Mmm. ¿Estás bien? Mmm. ¿Seguro? Uy, esa cara, ¿qué? ¿Qué pasó? No, no, estaba pensando. ¿Todavía pensando en lo de ayer? No, no. Tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé con Leidy. Tengo a esa niña tan atravesada, tan adentro. Estaba soñando cuando ella estaba toda ilusionada de venirse a vivir con nosotros y después cuando... Pues cuando le cayó el baldado de agua fría y se dio cuenta que se iba para otra casa. Ay, pobrecita. Pero no te martirices por eso. Igual tú has hecho hasta lo imposible para que ella se quedara con nosotros. Y tienes que sentirte bien por eso. Pues sí, yo debería y yo quisiera, pero no puedo. Yo siento que la defraudé, que no hice lo suficiente como para traerla a vivir con nosotros. No sé. A ver, pero... Pero la gente de esa institución revisó todos los documentos, incluyendo los nuestros. Y si decidieron que debía estar con otras personas en otros lugares, porque era lo mejor para ella. Sí, sí, sí. Ojalá. Seguro que sí. Seguro que sí. Ay, tranquila. Ay, tranquila. Ay... Nos dormimos otro ratico. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, qué bom, mamita Daisy. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Gabriela Chávez. Ay, no. Ay, yo no me acuerdo de nada, pero de nada, de nada, de nada. No, ya, pues, ¿cómo se va a acordar con toda esa cantidad de cocteles que usted se tomó, ah? A mí, de verdad, me dio pena con los amigos del Chulito, porque es que se portaron a la altura con los... Y más, la monita Natalia, ¿qué tal cómo se portó con nosotras usted y toda una borracha? Sí, sí, pero no se encusta conmigo, mamita. Uy. No, señora. Esos cocteles tenían alguna cosa rara. Usted no vio que Lover, Mika, Klaus, tú, Mika, el Bloy, Merisken. No, mamita. Eso, yo me tomé dos y quedé lista. ¿Dos? Gabi, míreme, ¿dos? Mire la cara que usted tiene, mire eso en un espejo y verá que no se tomó dos, mamita. Y más bien apurele que usted me tiene que acompañarle con el uniforme al colegio. Ay, sí, sí, claro. Gabriela. Es que mire que yo estaba viendo una cosa acá y yo vi que una mona así igualita la día anoche tenía una pinta divina. De verdad, así divina, mire. Así divina y todo, igualita, ¿sí o qué? Uy, espere, a ver, que es que yo veo como borrosa. Y mamita, igualita, igualita que yo le diga es que no me acuerdo. Pero cómo no se va a acordar. Mire, es que la pinta y todo es igualita, así con la altura y todo. Es que mire, si el chulo me sigue llevando esas sueltas, a mí me toca decirle a mi mamá que copie los moldes o algo porque yo tengo que ir bien divina. Yo no me puedo quedar atrás. ¿Dejarse atrás? ¿De hice otra vez con la misma cosa? Ay, mamita, usted no está atrás de nadie. Usted va, como le dijera yo, un paso más adelante, ¿sí me entiende? Véase ese porte que su merced tiene. ¿O es que usted no se dio cuenta ayer? De eso sí me acuerdo, yo todavía tenía uso de razón. Usted bailaba como una diosa, mamita, como una princesa. Y todos los hombres ahí, enamorados de su merced. Ay, ay, ay. Sí, yo lo vi. Seguramente a ellos sí les gustaba como yo bailaba, sí, pero es que yo me refiero a la pinta, a la elegancia, al porte, a todo eso, ¿sí me entiende? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.